Música Gualmatán, hermosa tierra donde nace el aire, el agua y el fuego de tu gente altiva, cuatro elementos que generan vida, según los filósofos antiguos. Tu silueta formada de paisajes, jardín florido de mi patria chica, donde crecen helechos y riachuelos. Soy feliz viviendo en tu regazo, mirando así de frente el firmamento, sus tardes rojizas y celestes, matizadas con un poco de violeta. Más acá del horizonte está mi pueblo, con su rostro alegre y su mirada inquieta, como queriendo descifrar los sueños. Tierra bendita, prodigiosa y fértil, manantial de vida, inteligencia y gloria, aquí no hay mar, pero tenemos montes, que nos protegen, nos atraen y nos embriaguen. ¡Gracias! ¡Gracias!